qué tal amigos de su canal el salvador en el campo que gusto saludarles aquí en otro nuevo vídeo bien interesante fíjense porque hoy estamos queriendo mostrarles lo que le llamamos resultados muchas veces hemos hablado de la transferencia de embriones de vacas donadoras de vacas receptoras y bueno aquí lo que vamos a ver a continuación es las crías ya de las vacas y en este caso pues la están criando las vacas que son las receptoras las donadoras pues proporcionaron el embrión las receptoras se les colocó el embrión y luego que ya ven que la vaca es así como brahman pero da una raza guir pura es posible eso pues claro que es posible y eso se puede lograr mediante la técnica de la transferencia de embrión el procedimiento y hay unos vídeos en nuestro canal que que lo muestran cuando se extrae el embrión de la vaca lo que le llaman lavar las vacas pasan por un procedimiento se examina y luego pues se pasa el embrión a una vaca receptora para que ahí pues se vaya gestando y al final como ven ahí trae la cría también tenemos un vídeo donde después de unos meses se hace el procedimiento de palpación para ver cuántas de esas vacas receptoras han podido ya quedan preñadas recuerden que aquí no hay garantía del 100% si alguien le dice garantía del 100% pues hasta ahorita no conocemos a nadie y si no digamos en los comentarios yo sí hubo aquí una clínica un veterinario que sí de 10 vacas las 10 que se les hizo el procedimiento las 10 salieron preñadas pues excelente mis respetos ya saben algo que yo no sé porque hasta ahorita no hemos encontrado nadie que nos garantice ese 100% es decir que si el procedimiento se le hace a 10 vacas algunos ofrecen que de 10 pues 7 se gestan 8 como mucho pero ahí pueden ser 65 como decimos la mitad o más algunos incluso 4 ya depende de varios factores pero si aquí estamos viendo y van a ver ustedes como varias de estas vacas tienen ahí sus crías guir y las vacas receptoras no son de dehesa las imágenes son de la finca escalante y ellos pidieron el procedimiento de bio embrio para poder llevarles a cabo este trabajito y por si tienen la curiosidad y la finca escalante queda ahí pues por el puente cuscatlán verdad ahí ahí tenemos finca escalante y entonces cuál es la ventaja de esto pues que uno dice se podría hacer que una guir una vaca guir me produzca el resultado un guir de la manera natural sí pero tendría que esperar los nueve meses de gestación para que esa vaca guir vuelva a quedar preñada otra vez y entonces prácticamente le estaría dando una cría al año en cambio con este procedimiento una misma vaca guir puede quedar preñada varias veces en el año y como no va a llevar a cabo su periodo de gestación sino que se le extrae el embrión y se pasa una vaca receptor o la misma vaca guir puede repartir entre varios ahí el el embrión y así es como se aumenta la productividad del mejoramiento de la genética o como a veces decimos la ciencia al servicio de la agricultura y en este caso la ganadería y hay que aprovecharlo verdad si alguien dice pues prefiero la vieja usanza pues cada método cada método es respetable y cada quien sabe cómo utilizará sus recursos porque es cierto hay que hacer una buena inversión en este caso ahora alguien dirá pero mire yo bonito que ya tenga una vaca guir un toro guir para eso porque yo no tengo nada de eso solo puras brama pardo suizo bronzis es lo mismo bronzis bueno miren también hay quienes aquí venden las pajías de toros de la raza kir pura o de otros donde ellos venden algunos según sea 20 dólares la pajía la dosis y luego hay que buscar a un veterinario que haga el trabajo como les digo en este caso quien la hace se llaman bio embrio verdad ahí han hecho este procedimiento pero si alguien que nos ve sabe también de otros que hagan este procedimiento háganoslo saber porque después de un vídeo de estos varios nos preguntan nos consultan nos gustaría darles una información más precisa al respecto así es que aquí todas las imágenes que han visto toditas hasta acá son el resultado ya de las vacas que ya parieron casi todas al mismo tiempo este es otro detalle que quería mencionar que esto permite también que llevarles así aún a un tiempo casi que todas puedan ser atendidas llevarles así un mejor control así cuando contrata a un veterinario pues para hacer un solo trabajo así es que tiene esa otra ventaja que se puede controlar el factor tiempo para que digamos más o menos a un tiempo pueda ser el momento de de ver ya el fruto aquí ya fuera todos estos todos los que van a ver aquí en estos bonitos lugares en estos bonitos paisajes son ya resultados de la transferencia de embrión sólo para conocimiento recuerden que hay otros métodos el más común el que le llaman inseminación artificial que en este caso no hay que confundirlo con la transferencia de embrión porque la transferencia de embrión es cuando ya está fecundado ya es un embrión como dice su nombre y eso es lo que se extrae en la inseminación artificial es a ver si se fecunda que también es un procedimiento y el otro es trans fertilización in vitro que ahí el procedimiento no se hace dentro de una vaca sino que se hace en un laboratorio y luego ya se coloca en una vaca receptora ahí más o menos es lo que les podemos explicar de estos procedimientos otra vez en los comentarios si hay más nos lo pueden hacer saber para nosotros estar documentados y luego pues hay que ver si está al alcance en nuestros países en el salvador como ustedes pueden ver si se da lo de la venta de pajillas de semen por ejemplo hay quienes venden de zanzago que es un toro muy conocido entre lo que es la raza guir para quienes quieran mantener esa genética hay disponible también hay veterinarios que se dedican a eso y como aquí pueden ver estamos hablando de la bio embrio que es la que hace este procedimiento de la transferencia de embrión y sabemos de otras ganaderías incluso hacen la de fertilización in vitro otras que se practican en el país pues por el momento lo desconozco pero ustedes me ayudan sin los comentarios me dicen que otras métodos conocen porque está el natural verdad también por supuesto el que más se usa y por cierto algunos amigos veterinarios nos han dicho que quieren que sienten que no está muy masificado esto de saber de la tecnología todavía muchos se niegan al usar estos nuevos métodos no es que a veces no se quiera sino que cuando uno desconoce algo tiene ciertas dudas dudas razonables diría yo pero bueno ahí se encamina el mundo verdad muchos ganaderos y mucho de la ciencia que se pone al servicio de lo que es la ganadería van encontrando estos métodos para mejorar la raza acelerar la producción y ahí tienen ustedes aquí aquí en este momento no se puede garantizar si son lecheros doble propósito porque eso como hemos dicho en otros vídeos tampoco se puede garantizar sino más bien ya cuando han hecho su primer parto esperamos que les haya gustado que les haya servido como información que ha sido un vídeo informativo para todos ustedes es uno de nuestros propósitos también como canal el salvador en el campo y si llegaron hasta aquí tuvieron la paciencia de escucharme pues se los agradezco y les invito a que sigan viendo más vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima amigos el salvador en el campo